¿Qué objetivos tenemos y qué objetivos no tenemos? Estamos empezando finanzas para no financieros. El objetivo es que cuando me den los estados financieros de una entidad, de una empresa, al acabar este pequeño curso, tengamos claro qué me dice y qué no me dice un balance, qué me dice y qué no me dice una cuenta de resultados y qué me dice y qué no me dice una cuenta de tesorería. Serán los tres grandes conceptos que veremos. ¿Qué objetivo no tenemos? Quien viniera aquí con la esperanza de aprender contabilidad y hacer aquello tan sugerente de mercaderías a caja, de proveedores a bancos, pues siento desilusionaros porque no vamos a hacer nada de esto. ¿Por qué? Porque, ya veréis, yo pongo siempre el mismo símil. Todos vosotros seguramente utilizáis un ordenador. ¿No? Yo también. Y seguramente todos o la mayoría tenéis carné de conducir. Yo no sé vosotros. Yo os digo lo que me pasa a mí. Yo cuando estoy haciendo un texto y estoy concentrado y en el momento álgido de creación del texto que estoy haciendo, de repente se para el ordenador y me pone error 282. Entonces, seguro que vosotros entráis por aquí, vais, lo arregláis en un momento y hasta yo no. Yo me colapso, llamo a la gente que sabe, a los informáticos, en la espera estoy muy nervioso, llegan, me miran con mucha condescendencia, si es que me miran, me hacen clic-clac, lo solucionan y se van. Y no ha pasado nada. Yo cuando el coche se me para en la carretera, vosotros seguro que no, pero yo me colapso y llamo al Real Automóvil Club, al seguro, seguramente vosotros abrís el capó, tocáis cuatro cosas y seguís. Yo no. Y viene el mecánico y me dice, hombre, ¿qué no ve que la bujía no está conectada? Ah, pues yo qué quiere que le diga. No sé, no tengo ni idea. Siguiendo este símil, el objetivo de estas sesiones no es aprender mecánica, ni aprender de programación informática, ni aprender de contabilidad. De lo que se trata es saber llevar el coche más o menos por donde quiero, hacer un Word, un Excel, un PowerPoint, cuatro cosas, entrar en Internet, y coger un balance y una cuenta de resultados y saber decir la nuestra. El mecánico que haga su trabajo, el informático que haga su trabajo, y el contable que haga su trabajo. Yo lo que tengo que hacer es utilizar estas herramientas, un coche, un ordenador, o unos estados financieros ya auditados, donde contable y auditor ya han puesto su trabajo. Este es el objetivo. Por último, para que quede claro, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad no es más que traducir cosas que el común de los mortales entiende, que pasan en una empresa, traducirlo a un idioma matemático numérico, simple. Son sumas y restas. Todos entendéis que en una empresa se compra, se vende, se gasta, se invierte, se piden préstamos. Esto lo entendemos. Bueno, pues los contables lo traducen en un idioma numérico, según unos principios suyos, contables, no necesariamente ligados al sentido común, sino a otro sentido, que es el de prudencia, y lo traducen a estos números. Estas clases no van de esto, van de la traducción inversa. Leer unos números y traducirlo a un idioma que todos entendamos. Mi objetivo es que cuando veáis un balance, una cuenta de resultados, podáis decir cosas como, caramba, esta empresa tiene exceso de endeudamiento, o el cash flow que genera no es suficiente, o tiene un beneficio operativo que es bueno por la rentabilidad que está dando, o que tiene un balance desequilibrado, o que el ROA no es adecuado. Cosas de estas es la que tendremos que ser capaces de decir. ¿Empezamos? Pues empezamos. Y empezaremos, si os parece bien, de cero. Empezar de cero significa lo siguiente. No hay nada mejor que entender cómo se crea la información contable de cero, que creando una empresa. Y vamos a crear una empresa. Ahora vamos a seguir el siguiente ejemplo. Imaginaros que os propongo hacer una empresa, por ejemplo, de producción y distribución de alimentos sanos. Y ahora imaginaros que vosotros sois, poneros en este papel, sois posibles inversionistas. O sea, sois gente que tiene mucho dinero. Intentadlo, intentadlo. Sois gente que tiene mucho dinero. Entonces vengo yo con una idea. Y tengo esta idea en la cabeza de crear esta empresa. Imaginaros que vosotros no sabéis qué hacer con el dinero que tenéis y buscáis posibles inversiones. Poneros en este papel. Y entonces llego yo con un dosier así de gordo. Y ya llevamos dos horas que os he explicado la idea de negocio, la idea de producción, el cómo crearemos la empresa, qué procesos productivos, cómo distribuiremos, el marketing que haremos, todo. Y estáis entusiasmados. Y llegamos al último punto. El dinero, las finanzas, ¿correcto? O sea, no me hagáis ninguna otra pregunta que no sea de dinero. Todo lo otro estáis entusiasmados. Pues, ostras, qué idea de negocio. Pero qué productos más buenos. Qué bien envasados. Qué distribución más imaginativa. Bueno, todo fantástico. ¿Vale? Y sois gente que tiene dinero, ¿eh? Y la reunión trata de si invertís o no invertís. ¿Qué preguntas me haríais? No os lo he dicho. Lo que os pido de ahora hasta el final solo es sentido común. Nada de conocimientos técnicos anteriores. Habladme con sentido común. Adelante. ¿Cuál sería la cantidad mínima invertir y cuál es la estimación de beneficios? Vale. Él me pregunta, ¿cuánto hay que poner? ¿No? Me está preguntando, ¿cuánto hay que poner? Y me dice, ¿y qué va a dar? ¿No? Sabiendo lo que pondré y sabiendo lo que va a dar, seguramente tendré una idea de rentabilidad. ¿No? Que es en el fondo lo que me estás preguntando. Yo creo que estas son unas muy buenas preguntas. Pero no es la primera. Yo preguntaría primero si la suelta sobre vivencia o si estás en el rayo, en el arco o algo así. Sí, yo ya, todo esto, bueno, yo he venido de una empresa que hacía esto en Estados Unidos, luego fui a Europa, o sea, bueno, tengo un currículum. De esto sé mucho. Solo dinero. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué riesgos hay? De hecho, el riesgo será justamente qué probabilidad hay de sacar esto, con lo cual, qué probabilidad de obtener esto. Riesgo es una medida difícil, ¿eh? Cosas más concretas. Una cosa concreta que me pregunta es, ¿cuánto hay que poner? Yo te digo que esta es la segunda pregunta, no la primera. Sino que la pregunta primera es, ¿qué necesitamos? Luego ya veremos cómo lo financiamos. Y luego ya haremos un presupuesto de ingresos y gastos y ver qué beneficio obtendremos. Con lo cual deduciremos la rentabilidad, ¿no? Pues paso por paso. Primera pregunta, ¿qué necesitamos para hacer una empresa de producción y distribución de alimentos ecológicos, sanos? A ver, a ver, materia prima, ¿no? Existencias. Un local. Claro, porque sin local, existencias hay en la calle, ¿no? Primero un local, ¿no? Elemento de transporte, algunas furgonetas, ¿no? Capital humano. ¡Ay, capital humano, buena! Es verdad, capital humano. Las personas es lo más importante en una organización. ¿Ah, lo habéis oído? Lo habéis oído tanto que al final ya reís. Pero ¿sabes qué pasa? Que os estoy pidiendo cosas que necesito antes de empezar a producir, que puedo ir y comprarlas. Claro, el siglo XIX acabó con el mercado de esclavos. Antes, claro, ibas, comprabas y lo ponías allá. Ahora no. Salvo algún sector. Los futbolistas sí. Los compras y los activas. Los tienes allá. Él tiene razón. Las personas son muy importantes. Lo aparcamos un momento porque os estoy pidiendo cosas que necesito y que puedo ir y comprar. Y que puedo tener. Ya aparecerá, ¿eh? Las personas. Venga, tengo el local. Tengo aparcado fuera varias furgonetas y dentro de un rincón todo de existencias, de materia prima. Maquinaria. ¿No? Yo a este local, a esta nave, yo, ¿eh? Seguiría. Yo la pintaría, pondría calefacción, el cableado eléctrico, todo informático. ¿O no? A la ecuación. Esto se le llama instalaciones. Porque es otra inversión, ¿no? Esto es como cuando vais a comprar un apartamento. Tenéis dos. El tercero primera y el tercero segunda. Oye, los dos mismos metros cuadrados. Los dos las mismas paredes. Pero uno tiene parquet, calefacción, aire acondicionado, todo pintado. Oye, son lo mismo. ¿Qué? ¿Cuál queréis? Ah, porque hay dos cosas allá. Uno es el local, ¿no? Y el otro es las instalaciones, ¿no? Que es otro concepto. Es otra inversión diferente. En vuestra vida, aunque no seáis economistas, ni hayáis hecho carrera de números, ¿Habéis dicho alguna vez he invertido, he gastado o no? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre inversión y gasto? Bueno, la inversión tiene un retorno y el gasto no. Bueno, no necesariamente. ¡Falso! Para el contable de vuestra empresa, ¿sabéis qué sois? Gasto. Gasto de personal. Ah. ¿O no? ¿Y qué? ¿No espera nada la institución de vosotros? ¿Ningún rendimiento? No. Ah. Al contrario. Pues quizá no está aquí la diferencia. ¿No? La diferencia es una que saldrá repetidamente hoy, que es la clave de finanzas. La clave, la variable clave en finanzas es el tiempo. Un gasto es una inversión a corto. O una inversión es un gasto a largo. Creedme. Creedme. Todo lo que está aquí, al final, ¿qué pasará? Que acabará gastado. Todo. Al final, acabará en gasto. Pero ya lo veréis. Pero quedaros con esto. La diferencia entre inversión y gasto es una cuestión de tiempo. Ahora centraros en inversiones. Inversiones. ¿Vale? Yo creo que falta algo. Pero yo creo que falta algo. Si no, los sindicatos se enfadarán, ¿eh? Sobre todo con los de administración. Yo no sé, vosotros, yo pondría sillas, mesas. Claro, mobiliario, ¿no? Y oye, aquí hay un informático entre nosotros que debe estar muy enfadado. Porque aunque sea solo para despistar, hombre, poned algún ordenador, ¿no? Ponemos algún elemento informático, ¿no? ¿No? Elemento informático. Ahora viene lo siguiente. Lo de las personas. Como os digo, os pido sentido común. Con sentido común, ¿creéis que cuando empecéis a producir el primer producto alimenticio, sano, ecológico, lo venderéis al día siguiente y lo cobraréis al día siguiente, o sea, cuando empiece, ya empezaré a tener ingresos y gastos. Esto, rápido. Pero esto, solo entrar ya tienes gastos. Luego, ¿no sería razonable empezar una empresa con todo esto que es necesario? Pero además, empezar con un colchón de liquidez, con dinero, con tanta y sonante. ¿Por qué? Hombre, porque si en el proceso de producir, vender y cobrar, tardo tiempo, pues que al menos pueda pagar los gastos día a día, que pueda pagar los salarios, que pueda pagar la luz, que pueda pagar los gastos como mínimo de los próximos seis meses, ¿no? Por ejemplo. Y digo, hombre, que al menos tenga pulmón financiero para aguantar seis meses de gastos. Hago una previsión de gastos, básicamente de salarios, esto de electricidad, de alquileres, de consumos, en fin. Lo que, en un sentido común, tendríamos. Y lo pondría aquí. Es decir, en lo que llamamos disponible. ¿No? En caja, en liquidez. ¿No? En caja o bancos. ¿No? ¿De acuerdo? Luego, lo que ha dicho antes el compañero de las personas, pues están aquí. El gasto que preveo que tendré en los próximos meses. ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Seis meses de gastos? ¿Cinco? ¿Tres? ¿Dos? Depende del tipo de empresa. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Imaginaros que haces un supermercado. Si haces un supermercado, ¿cobrarás al día siguiente o no? ¿Abres hoy el supermercado? ¿Hoy mismo tienes cobros o no? Sí. ¿Luego necesitarás tanto disponible para empezar? No. Ahora, en nuestra empresa que es de producción y distribución, un proceso más lento, seguramente necesitaré más. ¿Cuánto más o menos? Ya lo veremos. Es una gestión más fina. Ahora, como concepto, esto es lo que necesitamos. Primera pregunta. Ya la hemos contestado. ¿Qué necesito yo para iniciar esta empresa, este negocio de producción y distribución de alimentos ecológicos? Pues 300 millones. Va, lo hacemos todo a lo grande. 300 millones de lo que sea. Segunda pregunta. ¿Cómo financiamos estas inversiones? La primera pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos que invertir? Y la segunda es, ¿cómo financiamos estas inversiones? Y solo hay dos formas. Dos formas. A lo largo de esta sesión, os iré haciendo un paralelismo entre una empresa y una familia. Porque muchas cosas son iguales. Si vosotros queréis comprar en vuestra familia, queréis hacer una inversión nueva, un coche, una casa, ¿cómo lo financiáis? Solo tenéis dos formas. O de vuestro propio bolsillo, o de vuestro propio bolsillo, o pidiendo prestado, no hay más. O capital, propio, o deuda, no hay más. ¿De acuerdo? Y ahora, os tiro a la piscina. Lo único que sé yo hasta aquí, es que lo que yo ponga de mi bolsillo, más lo que pida prestado, ha de sumar ¿cuánto? Esto, 300, ¿eh? Esto ha de cuadrar, ¿eh? Pues ahora decidme vosotros, ¿cuánto capital y cuánta deuda? Ahora yo voy a la caixa, y digo, oiga, mire, que hemos hecho una empresa con varios socios, de productos sanos, ¿sabe? ¿Me presta 300 millones, por favor? ¿Me presta todo, todo deuda? ¿Qué dirá el director de oficina del Santander, del BBVA, de la caixa o de cualquier oficina? ¿Qué dirá, qué dirá? Te echa patadas. Que te echa patadas, no. Luego volvamos al sentido común, y es obvio que aquí solo nos dejarán dinero, si yo también pongo dinero, ¿no? Que es lo lógico. Y imaginaros, ahora lo pongo yo, que ponemos 100 millones de fondos propios. Y como todos habéis decidido ser socios, estos 100 millones de capital los habéis puesto, pues tu 1, tu 2, 3, 1, 0, 5, 10, 2, 1, tal. Entre todos hemos puesto 100 millones, ¿de acuerdo? Todos sois propietarios en la proporción que tengáis respecto a estos 100 millones de lo que habéis puesto. Deudas a largo, pedimos préstamos a largo por 150 y pedimos 50 millones de deuda a corto plazo. ¿Correcto? 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 Ya está. Acabamos de acabar el balance inicial de nuestra empresa, porque esto es un balance. A las inversiones, a lo que hemos invertido, ¿dónde está invertido el dinero? A esto le llamamos activos. Y de dónde ha salido el dinero para invertir en estos activos, le llamamos, pues, pasivos. ¿Correcto? 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 Gracias.